Yo me niego, rotundamente me niego. Yo sin ella no puedo cocinar. Me niego, me niego rotundamente. Yo me niego a cocinar sin ella. ¿Y qué le cuento yo a mis clientes ahora? Si esto es de verdad, me niego. Me niego, me niego, me niego a cocinar sin ella. Yo me rindo, tío, de verdad que es que me niego, vamos. Me niego rotundamente. Me niego, yo me niego a cocinar sin ella. No puede ser, no puede ser. Tenemos que buscar una solución. ¿Pero qué me estás contando? Conmigo no cuentes. Esto tiene que ser una broma. Es que ¿qué vamos a estar este año sin uvas y sin polvorones también? Esto debe ser fake fijo. ¿Cómo? No me lo puedo creer. Es surrealista. ¿Qué voy a hacer yo en esta nueva etapa sin ella? Es imposible. Todos mis amigos, compañeros y sobre todo familia del mundo de la cocina se niegan a cocinar sin ella. Y ella, pues no puede ser otra más que nuestra queridísima, sabrosa y tierna carne de vacuno. Así que en estas Navidades os vamos a regalar todas nuestras recetas para que disfrutéis de las mejores recetas de vacuno en vuestras casas. Así que feliz Navidad y yo me niego a cocinar sin la carne de vacuno. ¿Y vosotros?